Y tú que crees mi amor Que yo no sé del valor Que necesitas Para vivir junto a mí Entre el temor y el calor De algunas citas Solo te ofrezco mi amor Pero hay un mundo mejor Que tú mereces Cosas que quieres hacer O que has soñado tener Una y mil veces Sé que te has puesto a llorar Al ver llegar al altar Alguna amiga Y hasta podría jurar Que ver a un niño jugar Te abre una herida Pedir que sigas así Siendo mi amante Hasta el fin Me duele tanto Que aún muriendo de amor Perderte es mucho mejor Que ver tu llanto Pedir que sigas así Siendo mi amante Hasta el fin Me duele tanto Que aún muriendo de amor Perderte es mucho mejor Que ver tu llanto Cuando podrás entender Que solo el ser tu mujer No es suficiente Que no me importa el rumor Ni el que dirá No lo que piensa la gente Si no lo sabes a mí Me basta estar junto a ti Así escondidas El realizarme o el ser señor O simple mujer Son cosas mías Yo no en las bodas Y que extraño a mí No lo sé Pero prefiero Dejar mis sueños así Y no alejarme de ti Porque me muero Yo seguiré hasta el final Llevando siempre muy alta la cabeza El ser señora de tal Te lo aseguro que ya No me interesa Yo seguiré hasta el final Llevando siempre muy alta la cabeza El ser señora de tal Te lo aseguro que ya No me interesa No me interesa